Y finalizó la toma de la localidad de Engativá por cuenta de la administración distrital que buscaba llevar la oferta de programas públicos a sus habitantes. El turno ahora será para Ciudad Bolívar. 27 establecimientos fueron sellados. Se suspendió la actividad de bares por permitir la presencia de menores en sus establecimientos y la falta de requisitos para funcionar. Así como negocios de celulares, bicicletas y bodegas de reciclaje, entre otros. Esto en el marco de la estrategia Juntos Cuidamos Bogotá. Cerrar establecimientos comerciales por falta de documentación y por estar presuntamente vinculados con cadenas criminales. En tan solo una semana se lograron recolectar cientos de toneladas de residuos en jornadas de limpieza en canales y sumideros de la localidad, que a su vez permitió la recuperación de entornos. Logramos recoger 180 toneladas de los diferentes canales, sumideros y calles de la localidad. También estuvimos recuperando dos entornos escolares y dos parques de la localidad. No paramos con nuestra estrategia. Esta semana se llevará a cabo esta actividad en Ciudad Bolívar para de esta forma reducir principalmente las cifras delictivas en esa localidad.